Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otra edición de Easy Gun Kuki. El día de hoy les voy a enseñar cómo se hacen unas berenjenas fritas estilo de hielo. Los ingredientes que vamos a necesitar para las berenjenas fritas son berenjena, cerveza, harina, tomillo, orégano y sal. Y ahora vamos a empezar con las berenjenas. Las vamos a cortar en rebanadas gruesas y las vamos a poner en un colador con sal para que ellas boten el amargo. Ustedes van a ver que ellas van a empezar a sacar toda la humedad que tienen adentro y van a empezar a drenar el agua que tienen. Va a ser un agua chocolatita y ese agua es la que tiene el amargo. Ya pasaron 20 minutos y miren cómo botó este agua, aquí está todo el amargo. Así que ahora yo lo voy a pasar a este papel toalla para irlo secando. Y vamos a preparar la mezcla con la que lo vamos a freír. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar la harina, la sal, el orégano y el tomillo. Y esto lo vamos a mezclar con la cerveza. Vamos a usar como tres cuartos de la cerveza. Esto vamos a hacer una mezcla genia, no muy aguada. Vamos a ponerlas pero con separación, no las vamos a juntar para que se puedan cocinar perfectamente. Así lucen nuestras berenjenas terminadas y las estoy acompañando con un delicioso salchiqui. Y eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo episodio de Easy on Cookies. Si les gustó este video, por favor no olviden darme like.